Por favor, está con nosotros el ingeniero Elmer Orellana Quispe, como gran pasallo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Capitanía, perdón, Capitanía. Cuéntenos un poquito, por favor, respecto a esta maravillosa fiesta que año tras año se viene realizando con mucha más gente siguiendo esta fiesta patronal en honor a esta virgencita que es muy milagrosa, Virgen de la Asunción. Bien, gracias por la invitación. Yo agradezco realmente a Cadena 15 por esta oportunidad que nos da para invitar a todo el público en general para nuestra gran fiesta de Capitanía, pues, ¿no? Del 19 al 22, que son los días principales, pero ya desde el día 10 estamos celebrando las novenas, ¿no? Desde el 10 ya te están celebrando las novenas. Y lo que me gusta, mire, también el día de hoy, como podemos apreciar, tenemos la invitación y todo el programa en un modelo totalmente distinto al que se acostumbra, ¿eh? Felicitaciones porque está muy bonito. 2018, tradicional fiesta en honor a la Virgen Santísima de la Asunción, Virgen de la Asunción, 19, 20, 21 y 22 de agosto. Ahí está con el Capitán 2018, el señor Elmer Orellana Quispe y su linda esposa, la señora Marilu Vilcahuamán Pérez. Y tiene todo el calendario, tiene de todo, para que todos puedan tenerla en casita y no, pues, no se pierda luego, luego que termine la fiesta, puedan seguir recordando esta maravillosa fiesta que viene año tras año. ¡Qué fabuloso! Aparte, háblenos, ingeniero Elmer, sabemos que en esta gran fiesta, en esta gran fiesta en honor a nuestra Virgen de la Asunción, se viene desarrollando de igual manera con diversas bandas, hay toritos, quemas, castillones de todo. Efectivamente, ¿no? Todo eso es este espectáculo que se presenta, como parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, es en honor a nuestra patrona, pues, ¿no? Nuestra patrona Virgen de la Asunción, que gracias a ella, caramba, año y año se va mejorando, ¿no? Entonces, eso es por el bien, sobre todo, de nuestro querido Guadamara, que queremos hacerlo conocido, sobre todo, que sea turístico y que no haya ningún problema en el momento de las celebraciones, ¿no? Siempre se va cuidando la seguridad en todo lugar y no es excepto, de hecho, Guamanmarca, este lugar tan bonito, donde invita a todos los visitantes para que puedan ir. ¿Cómo hacemos para llegar a Guamanmarca? Cuéntenos. Bien, ahora que Huancayo, pues, es una metrópoli, ya tenemos distintas unidades móviles, ¿no? Tenemos dos unidades de transporte masivo, que es Transportes Alfa, y estamos haciendo propaganda. Mirá, estamos haciendo propaganda, ¿eh? Y Santiago León de Chongos, que salen de la avenida Ferrocarril, Mercado Modelo. Correcto. Y ahí tenemos, este, la unidad, que va hasta Chongos, pasa por Guadamara, Guayucachi. Después de Parque de los Héroes, también tenemos las combis y unidades colectivas. Y de cualquier sitio de Huancayo, una carrera, quien quiere bajar cómodo, no te cuesta más de 10 soles, pasando a Puente de Chanchos. Está cerca, básicamente, está cerquísima, 10 minutos de Huancayo. Y lo más importante, corazón, es como decimos, esta gran, esta gran celebración a la Virgen de la Asunción, pues es, básicamente, para todo el pueblo, o sea, para todos los invitados. O sea, es, tenemos desayuno, almuerzo, comida, todo gratis. Tenemos más de 10 bandas, creo he visto, agrupaciones, tenemos artistas, de todo. Una celebración a lo alto, año tras año, ¿verdad? Sí, por primera vez, incluso, este, se está llevando artistas de talla internacional. El día lunes, que es la tarde folclórica, se está presentando Yarita Lisset, con agrupación Lérida, que son los estelares. Y el día 21 tenemos, pues, la comparsa folclórica de distintas, este, regiones, o lugares de la región, como los chapis, la huaconada, morenada, el huaylas, los chinchilpos y gamonales. Entonces, va a ser un acontecimiento bien bonito, y esperamos la visita de todo el público en general, ¿no? Los invitamos a todos, en realidad, garantizado. Yarita Lisset, ya naricola, original, señores, ¿ah? También estará la agrupación Lérida de Cliver Fidel, y por supuesto, Lady Flores, y grandes bandas como Sinfonía Junín, Tupac Amaru, ahí va a estar Tupac Amaru, banda show internacional Tupac Amaru, orquesta internacionales, los inconfundibles, amantes del Perú, los presidenciales internacionales, Perú, súper, ¡ay no! Van a estar todos, en realidad. Así que invitamos a todos, y de hecho, las felicitaciones, esperando que la Virgencita derrame bendición en todo el pueblo de Guadamamarca, como también de todos los visitantes, vayan, corazones, y de hecho, prendan su velita también, que es bueno, ¿no? Es muy bueno encomendarse nuestra Virgencita. Nuevamente la invitación, por favor, Ingeniero Elmer. Nuevamente a todo el público en general de la región centro, los invitamos a Guadamamarca, que está a 7 kilómetros de Huancayo, y tenemos distintas unidades móviles para que los haga llegar al sitio, ¿no? Entonces, cerquísima, y nuevamente tienen la seguridad garantizada, ¿no? Muchísimas gracias.